Sombras de Mordor Bueno, cantar no canta muy bien, ¿eh? Canta más o menos como yo Desafíos de caza Vale, viene marcado con una M, ¿no? O eso pone... Y esa calavera que hay ahí, antes... La última vez no vi esa calavera, ¿eh? ¿Será esa la bestia? Vamos a por ella Porque yo no sé lo que es Voy a quitarme a este Hasta luego Eh... Ah, no, el otro es un orco o es un trabajador, ¿no? Vamos a por la calavera esta que tengo por aquí ¿Qué haces tú pegando ahí un esclavo, hijo de puta? Bueno, le he agarrado tarde Gracias, montaraz De nada Venga Dice... La bestia que estás persiguiendo está cerca Pues como sea esa, esta toma por culo Carat Angren A ver Esto ya es otra zona Pues... Yo no recuerdo que bestia estaba persiguiendo, ¿eh? Baraddur Baraddur es la zona de la torre, si no me equivoco, ¿no? Se llama así la torre, Baraddur Orodruin Udun Moranon Mordor Hay muchas zonas La carretera negra Todo esto, si no me equivoco, es dentro de Mordor, ¿no? Yo sé que hay una zona en Mordor Lo sé por el juego de... La Tierra Media Ahí hay algo Que hay una zona que se llama Nurn O algo así Que es el pleno corazón de Gondor De Mordor, que diga Busca tu objetivo y... Espérate, mi objetivo, a ver si me lo he cargado, ¿eh? No, mi objetivo está ahí Este no es En cuanto vea al montarán, acabaré con él con mi gallesta antes de que pueda Mi objetivo creo que es este, sí Quería interrogarle, ¿no? ¿O es el otro? ¿Cómo era lo de interrogar, tío? Es este Le dejaré para el final Hostia, creo que me he cargado al que no debía No, no, vale, está vivo O está vivo o me lo he cargado y me lo van cambiando, ¿eh? Cuartecillo ¿Dónde ha aprendido? ¿Dónde ha aprendido? Pues no lo sé Qué guapa la ejecución esa, tío Hostia, aquí hay un huevo de gente, ¿eh? Cuidado con ese Me han dado, ¿eh? Uno menos Aquí hay un montón de gente, tío ¿Te ataca un arquero? Pues no le veo ¿Soy yo o cada vez hay más gente aquí? Pero si está todo lleno Guapísima Es este, ¿no? El arquero Uf Con la X lo identifico Habrá que hacer eso primero Pero vamos a quitarnos unos cuantos del medio Dejar de aparecer ya, ¿eh? Toda, pa' ti Hostia, que estoy un poco muerto, ¿eh? Vale No me he cubierto ahí No No me ha salido eso, ¿eh? No me importan los honores Ni los ascensos Solo tu muerte Pues la has conseguido, tío Qué pena Uh Estaba a cagar cuando te pillé Se ha cargado otro capitán Bueno, a ver si aparezco cerca Esa frase es de Galadriel, ¿eh? De los dos árboles Y recuerdos de un reino perdido Pues no sé cómo me han podido dar Porque me he estado cubriendo todo el rato ¿Qué es? La criatura escurridiza nos ha estado observando La he oído, pero no la he visto A este no te había matado yo antes Muchas gracias, montará Venga Carretera negra meridional Escal, no sé qué Con la X, ¿no? Bueno, tendré que estar más cerca, supongo No, vamos a quitarnos ese de ahí primero Eh, que hay otro aquí Están un poco ciegos Todo hay que decirlo, ¿eh? Creo que los he alertado Coño, tenía ahí avispas Tenía... Eh, tengo uno ahí abajo Me gustaría encontrar el que me ha matado antes Pa' abajo Eh, no estoy dándole a agarrar, ¿eh? Ahora sí Hijo de puta Esa me ha matado, creo Hostia, todos los que vienen Bailemos Hostia, que hay un... Bueno, un lancero, más bien Hostia, antes las peleas no eran con tanta gente, ¿eh? Sí ¡Me han quitado algo de vida, eh! No sé cómo Porque no me han tocado O sea, esa ejecución no la había visto todavía Sí, sí, me quitan vida de alguna forma y no sé cómo Hay que irse de aquí, ¿eh? Eh, ¿ahora por qué sé el tío este? Dale, dale, ejecuta, me cago en tu padre Tengo que irme Aquí hay plantas, ¿no? Esto es una Bueno, algo me he curado Esta gente me sigue Uno menos ¿Qué de gente hay aquí, tío? Yo creo que pueden ser los lanceros que me están pegando sin que yo lo sepa, ¿eh? La cabeza sí Vais a palmar todos, cabrones ¿Está aquí mi objetivo, el Skal este? Creo que sí, ¿no? Es ese Mira, mira, mira Aquí, en teoría, tenía sigilo, ¿no? En toda la garganta, o la boca, más bien, ¿no? Le atravesó la boca, yo creo Ya van quedando menos Pero estos no eran los de antes, yo creo, ¿eh? Ah, qué pena, se me ha quitado la espada Creo que hay varios que han huido, ¿eh? Vale, a ver si no mató mi objetivo ¿Dónde está? O ha huido o me lo ha cargado, ¿eh? ¿Dónde estaba mi objetivo? Está para allá Vamos a desbloquear una habilidad A ver qué puedo poner Podría poner detonar ¿Y esto qué? ¿Está bloqueado o qué? Tengo dos puntos A lo mejor tengo que poner este para desbloquear los de abajo, o yo qué sé Poder insuficiente Luchas de poder Misión principal Hay que hacer luchas de poder, ¿eh? A ver cómo se hace esto Bueno, vamos a poner este Que lo que he puesto es Detonar Disparar las hogueras y barriles para hacerlos explotar Bueno Pues nada, luchas de poder Toca Lo que pasa es que me gustaría ir a mi objetivo Ahí, aquí tenemos a dos Creo que están abajo, ¿no? Aquí hay uno Hostia, que le ha pegado Digo que se le carga Te mato rápido, tío Vale Tengo flechas, así que no necesito Creo que era por aquí Donde me he pegado antes, ¿no? A ver, le doy a la X V Este es Fuerza de habilidades Miedo a los Grauks Dañado por explosiones Dañado por remates de combate Inmune al sigilo Vale, con este el sigilo no vale Las flechas tampoco O sea, allí este trae gente Es un cobarde, vamos Que trae gente Y se aleja todo lo posible Y deja el trabajo de los otros Hay que rematarle Se cura rápido Joder, que hijo de puta Si lo tiene todo Está allí ¿Eso es lucha de poder? Creo que sí, ¿no? Pero si me puedo cargar alguno así Está aquí abajo Voy a quitarme unos cuantos con el arco Para que no los llame Creo que he fallado Vale, este es inmune al sigilo Están atentos Pero no me han visto A ver, esto de la V Tengo que usarlo más Porque no Esto es tipo disonore ¿No? Lo de Visión tenebrosa Coño, que estéis aquí Pa' abajo Venga, vamos a por este directamente ¿Dónde ibas? Cuidado con este, eh Puedo, puedo Hablas como un cobarde, tío Cuidado, eh Joder, dos luces que trae El cabrón Muertecillo Uf, uf, uf Que no se me aleje, eh Y ese de... Hostia, hay que ir a curarse Hostia, el que me ha matado Espérate, déjame que me cure, eh Coño, que hay uno aquí Sube, sube Que no sube ¿Qué haces? ¿No sube porque está ahí o qué? ¿Dónde hay pa' curarse? Aquí arriba hay Mierda Tío, que me estaba curando Eh, quiero irme de aquí ¿Dónde? Aquí abajo Pilla, pilla Uf Lo tengo Perseguidlo Ah, mierda No tengo puntería Bueno, no tengo flechas O puntería, fija Lo que sea Sois muchos, tío No puedo con tantos Esto está complicado, eh Esto está complicado, eh Ah, podría haber ejecutado ahí a uno, eh Pero no des puñetazos Oye, ¿por qué no ataca con la espada? Hostia, ya estoy medio muerto otra vez Aquí tenemos algo para curarnos, creo Esto es, ¿no? Creo que hay un bichejo de esos Odio al dolor Creo que lo he hecho más fuerte ¿No? No me ataquéis a distancia, guardo Hijo de puta Este El gordo Es el que me está pegando a distancia Y me quita un huevo de vida Debo irme No pararé de perseguirte, cobarde Sí, cobarde ¿Te crees que me voy a quedar ahí Para que me mates, cabrón? Cógelo, tío Creo que se ha movido algo El Zarco es mío Nunca había necesitado curarme tanto, eh Tengo que ir a curarme otra vez Por aquí no veo nada Aquí hay un azul Ahora volveré Hostia, está complicado, eh ¿Y esto? ¿Lo puedo coger? Sí, es esta Vamos a quitarnos a este No sé a que le dé por bajar Que suena No quería agarrar al capitán Quería agarrar al otro Pero bueno Hijo de puta, tío Dejar de tirarme lanjas Debo irme otra vez, tío Tengo que subir por aquí Aquí hay una Menos mal que hay plantas Bueno, ahora está solo este Lo que pasa es que no le estoy quitando vida, eh A ver si le puedo tirar para abajo o algo Uno menos Cuantos menos Cuantos menos sean, mejor Hijo de puta No me peguéis En serio, están Con la puta alarma Llamando aquí a todo el mundo Tengo que irme ¿Dónde hay para curarse, tío? Por aquí delante hay uno Sube Eh, creo que es abajo, ¿no? O arriba, tal vez Abajo Están viniendo, eh Necesito puntería Elfica, tío Tío Estas trampas Sois muchos No puedo con tantos Hijo de puta Oye, que no me puedo mover El puto gordo este Me está haciendo un daño Vete, vete, vete ¿He palmado o qué? A ver Usa para mover el cursor Dentro del círculo Y luego Que aparezca Mover el cursor Dentro del círculo A curarnos Putos cabrones Toda la vida que tienen, eh Y creo que no quedan plantas O por lo menos No por aquí ¿Qué haces? No te quedes ahí Se me buguea el personaje, eh A veces Me quito a este Esta gente Esta gente está viniendo, eh Sí, sí Cobarde Como para quedarme ahí Que los orcos son fáciles Pero los bosses no Necesito puntería Elfica, tío Y estos se recuperan La salud Al momento, macho Voy a ver Si me puedo quitar Alguno en sigilo De los normales Contra menos haya mejor Norsho Este es otro ahora, eh Cada vez hay más bosses, macho O sea, no termino de matar a uno Y vienen dos Eh, hijo de puta Que me estoy cubriendo Eso no ha tenido que hacerle Bastante daño, eh Voy a cargarme a este Y luego a los otros Qué guapo esto, tío Aquí palmas, amigo Retirada, no Te mato, eh Hostia, qué guapo Las puñaladas esas Por la espalda, eh Informe de batalla Norsho el cuerno Pero me quedan dos Me queda el puto gordo este Que me hace un daño enorme Y este me ha matado una vez Y el otro que está con él Creo que es este, ¿no? Skull, sí No tengo mucha salud, eh Debería curarme, pero bueno Voy a quitarme a este Vale, eso te ha hecho daño El gordo está fuertísimo, tío Se cubre mucho Tengo que alejarme Voy a ir a curarme Y ahora los pillo Aquí tengo a alguien para interrogar Tengo a alguien que interrogar Aquí arriba Pero yo lo que necesito Es curarme ¿Esto qué es? Alguien intentando colarse Alguien, sí Aquí tengo para curarme Y cuidado, eh Porque se están acabando ¿Y este? Eh, no huyes, cabrón Ha huido el mamón Bueno, yo me voy a curar A ver si me puedo cargar A ver si me puedo cargar a estos dos Antes de dejar el capítulo Se han regenerado, tío A ese tengo que interrogarle o algo Intentaré dejarle para el final Vale, aquí vienen los dos bosses, ¿no? No, están fuera Estos son otros Vale, he aprendido a saltar ya Ah, qué guapo Bueno, capítulo de mucha pelea, eh No, no puedo Tengo que irme Hasta luego Eh, puntería del Figa ¿Qué haces? ¿Por qué se queda parado? Tengo allí a los dos bosses Pero creo que no hubiera por ellos Porque Creo que necesito tener Más habilidades Más nivel De lo que tengo Bueno ¿Esto qué es? ¿Flechas o algo Recoger Tirador nivel 10 Vale Bueno, vamos a ir a la torre Y vamos a guardar ¿Dónde estaba la torre? Si no me equivoco A ver el mapa Estoy en... Estoy en este territorio de aquí Y aquí no hay torres O por lo menos No se ve Alguna tiene que haber, ¿no? La más cercana parece que es esta Hacia la izquierda Me ponen de los nervios El próximo que se cruce en mi camino Aquí está, ¿no? Ahí está, sí No tengo tiempo para vosotros Por eso me voy A ver si sé subir ¿Cómo coño se sube? Bueno, a ese le mato de gratis No he llegado a matarle Ahora sí A ver, yo quiero guardar Bueno, esto se guarda solo En realidad, pero... Me gustaría guardar allí ¡Qué manía con atacarme con eso, tío! Tengo una idea bastante buena A ver si sale Necesito flechas ¿Qué pasa? Ah, que estoy muerto, ¿no? ¿Por qué no tengo puntería de fika? Si pegando con la B Me subía, ¿no? ¿Puedo subir por aquí? Sube, tío, sube Cuidado, ¿eh? Bueno, ahí tenía una planta para curarme Pero lo que quiero llegar es a la torre Voy a tomarme esto Sí Bien por ti Uf, uf Bueno, voy a alejarme Que no quiero que me detecten Paso de Udum ¿Esto qué es? Confrontación ¿Por qué el cocinero No nos ha dado otra cosa Que sopa de araña Esto ya lo haré De momento No sé dónde está la torre Pero bueno Voy a dejar aquí el capítulo Llevo 36 minutos Ha sido un capítulo bastante De dar hostias Pegarse He matado a un líder A un líder orco No he podido matar a los otros dos Yo creo que necesito más nivel O sea, aún es pronto para ellos Así que Volveré a por ellos Me los cargaré Pero de momento Ya habéis visto que No puedo Porque es que Les pego Y en cuanto me voy a curarme Se han regenerado Así que nada Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!